bueno y ahorita venimos aquí a un terrenito con estos hipotes que aquí hay un par de arbolitos frutales vamos a ver que hayamos para ir a comer a la casa ahorita de los de los arbolitos frutales vamos a ver si hayamos mango o algo otra cosa vamos a ver qué más hallamos que hay palitos de naranja y están las naranjas y otro palito de mandarina pero ya pasó la cosecha se van recogiendo marañones este va llevemos semillas de marañón y vamos a hacer asadas ahí está una ve aquí está este tromango ve no es el mango andalo vos aquí han caído marañones ve recogen las semillas no les va a picar las adispas hay varios palitos de marañones aquí vamos a llevar semillas de marañón y lo que pasa es que hay un par de arbolitos de naranja nada más, tan fácil nada más hay un par de arbolitos de naranja nada más este es el barrio uno si esta nuevo se las mataron a la vista Manuel te van a picar se las mataron no es tan nuevo papi si una la yo papi esperate vamos a ver esta otra que esta hacia arriba esta otra que esta esta una de las bombas mamá no yo te voy a ver si esta una de las bombas aquí arriba si si me voy a subir tambien no quiero el palo Isabel agarralas ahi vos Isabel Isabel venia a agarrar las naranjas aqui rapido si si le echa el cumbo le echa el cumbo le echa el cumbo le echa la posa Isabel un mango y tres y tres papi usted va a comer ese mango y ve otra quien va a comer ese mango todo allá la vamos a ir a comer a la casa estas naranjas que de todas maneras se van a perder no todas se las va a llevar todas estas no no ibas a traerse su mochila papi yo vi su mochila ah pero hasta ahorita me estas acordando echa el cumbo echa el cumbo echa el cumbo apure apure y este mango este que esta aqui que vale mamá este es que vamos a llevarse naranjas que es naranjas papi a y ahorita aqui ya llevamos semillas de marañon para ir a hacer asadas y llevamos unas naranjas que hayamos en este palito asi que ya no venimos de gusto con estos cipotes aqui pues vamos a ir a ver si podemos hacer las semillas asadas ahorita te voy a ayudar con la agarrate unas naranjas aqui vamos ya unas semillas de marañon vamos a ir a hacer las asadas bueno y ahorita estamos ya preparando el juego con parrata el enano el chaparro el chaparro enano de todo y aqui tenemos ya las semillas de marañon y este es el que puede asar estas semillas vamos a hacerlas he visto como las asan pero vamos a a intentarlo a aprender nadie nos ha aprendido ahi tenemos ya la cacerola se ocupa la cacerola para echar la semilla ahi hay ator de semilla de marañon y queda rico yo ya se me lo he tomado asi como lo hacen si no se pero me imagino que el mismo proceso y ya despues lo llevan a la semilla osea es fresco de semilla de marañon y hay ator de semilla de marañon ahi pero me imagino que le han de hacer el mismo proceso y ya despues lo llevan al molino ah pues si ahorita aqui ya este natanael ya esta con todo aqui ya cuando ya esta en mano al que tenga en juego le vistes la mano ah pues si ya habias hecho de esto entonces si solo habias visto si ya habia visto y he hecho tambien ya vamos a ver aqui yo de esto casi no se mucho y comértelo ah eso si creo que puedo tal vez puedo yo creo que es algo mas mejor ir a comprar alla al mercado porque ya estan ya solo de y las vas a menear o que? si ya tienes algo para menear o que? menear con un palo y con ese pedito de hierro? no no un palo que agarre fuego mejor para que agarre fuego la cajerola tambien no hombre jajaja 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 si yo eso si no puedo hacer porque yo las dejo crudas o las dejo muy quemadas ya vamos a ver yo como me quedo jajaja jajaja que cosa ya habias hecho alguna vez? no me han dejado porque una vez me iba a quemar todas jajaja te ibas a quemar? yo cuando voy al mercado compro la bolsita que merecen cales pero ya asi mejor me las compro osea que una vez lo intentaste y te ibas a quemar todas? si me ibas a quemar es que es agarre fuego ajajaja por eso mejor las compro y ya asi ya te sale mas barato? si hombre me he visto dirlas a andarmelas robando en los dolares jajaja y de ahi esta venias andando ahorita vamos a a observar aqui como es entonces yo quiero ver como es que agarra fuego que dicen shit jajaja pues ella va agarrar es que si necesita que tenga llamo oji television m Brandon perdones le vamos a hechar Si pues, para cuando venga el señor alcalde a buscarnos. ¿Cuál es esto? No, si me lo acabo en la otra. En la otra si lo terminamos. Que acá venga el señor alcalde. Por ahí. Está en la mesa de Sarmoya. Bien. Oye. ¿Cómo va esto? Ay guapulla. ¿Cómo le hace? Es sopa. Es sopa. Es sopa. Es sopa. Pues si. Ahí está, ya agarró el huevo ya todas las semillas. Y así que tiene que estar para que se cuezan bien. ¿Cómo se siente el vapor? Sí. Sí. ¿Cómo le hace? Como el aceite que tira abajo. Sí. Te llevó al dedo. Sí. nie. ¿Ya lo vas a bajar? ¿Ya lo vas a bajar? Lo voy a tirar a ti? ¿Qué es así que después lo juntamos? la mesa vamos a menear ayúdame a menear el cumbo aquí como se llama el palo ahí está y se le tira a tierra para que se apague el juego ya me iba a quemar aquí ya viene solo de machacar allá para sacarle ve como quedó la carnita ahí está ya así queda ya terminada la semilla de marañón y ahorita ya vamos a empezar a comerla ya y a dónde la vamos a echar a buscar un platillo en un platillo yo la voy a guardar yo la voy a ir teniendo papu ahí guarda yo la voy a guardar como están yo te la voy a ir teniendo aquí oíste vaya están buenas están buenas y aquí me dejaron una amibes delicioso delicioso rico papi yo quiero que chivo voy a escribir y dog 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 jes jes i la hay agua dime no y agarra las amigas mira mira tira 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 tiramelo mando tira tiramelo tiramelo papi tira tira pati dame gracias aquí vamos a después las vamos a comer la pierna la pierna hoy veniste para que dejamos de todas las pebras de las aguas ahora esta la más una de estas canetas las canetas las patientes se va a poner aquí vamos a poner aquí vamos a poner le hacemos hierro ahí no hombre si vos todas las estas haciendo malillas mira vencera de acá la debes por la boca acá no puedo hay que quitas el palo mira porque no te traes una licuadora mejor aquí ven con una licuadora creo que te quedaría que te le pegas igual que a los niños rica va yo traje todo esto mira mira que pulso este nen mira para que no estén diciendo de bien enterito las acos mira como yo vi hay un montón de pedacitos para que no se ha quedado al día a ver mi familia me pulso el palo acá a ver es que tuvieramos carne hubieramos tirado ahí miren hace como quede ese juego no puede ser que allí esta frisada no la sacamos ni la arreglamos pero aquí me ponemos a huervir y por eso no se preocupe una costillita de cerdo voy a cambiar las anemillas es que no papi papi aquí papi 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 papel agurita papi me amita m count No, 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 no. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Todas son miñas? Todas. Vamos, vamos. Todo me entilé, mira. ¡Mío, papi! Te entilaste, pero está bien. ¡Mío!